Y por esa razón dejo la fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hago la aclaración, toda la información que voy a dar en este video viene directamente de lo que ellos nos dan. Este es el archivo oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cualquier persona puede entrar a leerlos. Y miren chicos, que quede bien bien claro, por favor, este no es un video en contra de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No, 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 solo les estoy explicando mis razones personales por las cuales dejé de creer en esa fe. La política de la Iglesia mormona nos dice que está permitido que un hombre tenga múltiples esposas, no en esta vida, sino en la venidera. Yo que crecí en la Iglesia mormona entiendo esto muy bien, pero para alguien que no, está un poco difícil de entender. Se los explico bien rápido. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se cree que cuando tú te casas, los matrimonios no son para esta vida, sino por la eternidad. Cuando tú te casas, el Padre dice, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Es decir, cuando mueres, te divorcias. Si te casas en uno de los templos de las iglesias mormonas, este matrimonio va a ser por la eternidad. Y las familias también pueden ser eternas. Es decir, mis hijos continúan siendo mis hijos y mis padres continúan siendo mis padres después de la muerte. Fantasía, ficción o realidad, hasta ahí está chévere. Aquí el problema. Cuando una mujer y hombre se casan por la eternidad y el hombre muere, esa mujer queda viuda aquí en la tierra. De hecho, puede volver a casarse, pero no por la eternidad. Pero una vez que muera, se reencuentra con su esposo y ese matrimonio que tenían aquí en la tierra continúa. Pero, ¿qué pasa cuando un hombre queda viudo? Pues, tiene el privilegio de volver a casarse por la eternidad con otra esposa. Por tanto, cuando estas esposas, las dos mueran, se encuentran que en la siguiente vida, están casadas con el mismo esposo que tiene permitido tener dos esposas en la vida venidera. Es esto lo que no me cuadra. ¿Y tienen las mujeres este mismo privilegio, derecho? Por supuesto que no, estamos hablando de religión, no de igualdad. Y no solo en caso de muerte. Casarte en un templo mormón se llama sellamiento. Es decir, supuestamente quedas sellado por la eternidad a tu cónyuge y familia. Un hombre sellado a su esposa se puede divorciar por la ley civil en su país y volverse a sellar en el templo. Es decir, mientras vives aquí en la tierra, estás casado por la ley con una sola esposa, pero estás sellado por la eternidad con dos o más mujeres. Algo que las mujeres, por supuesto, no pueden hacer. Si un hombre tiene el poder de tener múltiples esposas y una mujer no, a mí esto no se me hace un plan divino, se me hace machismo. La iglesia metodista mormona sí es una basura los que practican la poligamia hoy en día. Claro, su profeta se merece podrirse en la cárcel, ahí no tenemos ninguna discusión. Pero vemos a la iglesia mormona como aceptable porque no practican la poligamia aquí en la tierra, al menos en esta vida, pero sí tienen como base y fundamento practicarla en la vida venidera. Lo cual, en mi opinión, aunque sea teórico, no hace ninguna diferencia. Sigue siendo una institución que ve a la mujer como inferior, que merece menos privilegios. Y es por tanto mi conclusión inevitable que el evangelio de la iglesia mormona no puede estar inspirado al 100% por Dios o el Cristo verdadero. Se supone que es un Dios incambiable. Él no recibe influencias externas. Esta póliza que es doctrina fundamental y base de la iglesia, que le da un privilegio a los hombres de la poligamia y no a las mujeres, no puede ser instrucción de Dios, tiene que ser una extensión de la personalidad y la mentalidad de su fundador, Joseph Smith. Y yo entiendo que las religiones tienen que adaptarse al mercado local, como las franquicias. La iglesia le prohibió el sacerdocio a los afroamericanos porque no quería problemas con un país que no les daba ningún derecho. Todo esto se entiende. Pero esta póliza de la poligamia ya no está limitada a lo que pasa en esta tierra que está influenciada por gobiernos, ejércitos y economía, sino que existe en la vida venidera. La doctrina de los santos de los últimos días nos dice que sólo los hombres pueden tener múltiples esposas. Si en verdad eres un profeta de Dios, no estás metiendo tu opinión. Estás actuando únicamente bajo la instrucción específica de un Dios incambiable. Y este Dios no puede cambiar de opinión. Cuando la iglesia decide cambiar la poligamia por presión del gobierno estadounidense, se entiende. Pero si te dicen que en la vida venidera es parte del plan de Dios, que las mujeres aún están por debajo de los hombres y tienen que aceptar a un esposo con otras mujeres, a mí en lo personal ya me parece inaceptable. Una de las dos. No es un Dios incambiable o no es un Dios justo, porque esto no es justo para las mujeres. O la tercera. La iglesia no es la iglesia de Dios. También existe otra opción que nos dice que yo como un mortal no tengo la suficiente capacidad de entender el plan de Dios. Dios es tan supremamente inteligente, creó el universo y la vida, que yo un miserable mortal nunca podría comprender lo que él está planeando. Y si esto es cierto, entonces no puedo ser condenado por no aceptar un plan debido a la inteligencia que se supone él mismo me dio. Esta decisión la tomo por un sentimiento de empatía y justicia hacia las mujeres. Me parece que es simplemente una influencia de la mentalidad machista y polígama de esta persona que la fundó. Y por esa razón dejo la fe de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y quiero dejarlo bien claro. Haber crecido en la iglesia fue de lo mejor que me pudo haber pasado. Lo mejor que mis padres pudieron hacer por sí mismos en su vida fue haber aceptado este evangelio. Mis padres, al ser muy devotos a esta iglesia, crearon un hogar que era un lugar muy seguro para mí. Estaba el templo, la capilla y mi hogar. Tengo una experiencia muy positiva de haber crecido en la iglesia. Todos sabemos que en Latinoamérica y México es una sociedad muy elitista y clasista. Y en la iglesia era el único lugar en el que podría relacionarme con personas de una clase social mucho más arriba de la mía. Por así decirlo, un lugar en el que los ricos eran amables conmigo. Algo que es muy, muy raro en Latinoamérica, desafortunadamente. A mí me encantó crecer en la iglesia. Teníamos los hombres jóvenes, la conferencia de la juventud. Para los que no sepan, la iglesia está dividida en estacas y cada estaca tiene barrios. Y los barrios competían entre sí en todos los deportes y eventos culturales. Y yo con mucha emoción competía todos los años, pero nunca ganábamos. Y ahí fue donde aprendí a perder. Las personas que sí ganaron, yo los quería mucho y me daba gusto que ellos ganaran. No era un premio millonario, era simbólico. El ganador es el barrio tal. Y también teníamos un grupo de Boy Scouts dentro de la iglesia. E íbamos de campamento y teníamos comidas. Simplemente no fuese la persona que soy si no hubiese tenido la influencia tan positiva de esta iglesia. Pero hoy en día, como adulto, tengo que pensar más allá de experiencias bonitas. Así que dejo detrás la iglesia mormona, pero me llevo los mejores recuerdos de mi infancia. La mejor experiencia posible y un sabor de boca muy positivo. Y no estoy exhortando a nadie que haga lo mismo. Yo solo estoy compartiendo mi opinión personal. Para resumir todo, no soy mormón porque estoy en desacuerdo con la póliza de que los hombres pueden tener más de una esposa en la vida venidera. Y ya sé que menos del 1% de los mormones están sellados en el templo con más de una mujer. Pero aún así la póliza existe. Por tanto, no soy miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero mi esposa sí lo es. Una de las condiciones que pusimos cuando nos casamos es que ella tendría el derecho de criar a nuestros hijos en su religión. Lo cual me lleva un paréntesis. Si una pareja como mi esposa y yo podemos criar hijos de una forma armónica, tolerante y pacífica dentro de dos fes y religiones diferentes, entonces es prueba de que todas las demás religiones en el mundo pueden coexistir y resolver sus problemas y cohabitar pacíficamente. Así que yo la llevo a la iglesia, cría a nuestros hijos en esta doctrina y cuando ellos sean adultos pueden decidir qué quieren hacer. Así como yo lo hice de adulto. Ya puedo leer por mí mismo información que los líderes de la iglesia, misioneros o mis padres nunca me mencionaron. Me criaron en esta religión. No fue mi elección, fue elección de mis padres. Y le doy la oportunidad a mis hijos que ellos también lo hagan en el futuro. De hecho, desde que me mudé de la casa de mis padres, que comencé a razonar las cosas, me di cuenta que la religión no era para mí. Pero cuando conocí a Katie, las chicas mormonas no se casan con nadie que no sea de esa religión. Lo cual es muy común en todas las religiones. Hay personas que no creen, solamente van por un cónyuge o una pareja con la que quieren estar. Pero por lo menos le fui honesto y le dije, mira, yo desde que me salí de casa de mis papás, de los 17 años que me estoy dudando esto, pero pues voy a intentar ir otra vez, pero no te prometo nada. Y ella me dijo, claro, y si decides no creer, no pasa nada. Y fue el acuerdo que tuvimos. Y aún tengo muchos amigos cercanos dentro de la iglesia y sigo utilizando los mismos títulos religiosos. Al hermano le digo hermano, obispo, élder, hermana. Eso ya nunca se me va a quitar. Yo digo que el ser mormón ya es como una identidad cultural. De hecho, cuando yo era joven, no veía a la iglesia mormona como una iglesia nueva, sino como la iglesia de Dios que siempre existió y simplemente fue restaurada. Pero ya si la analizamos bien, sí es una nueva religión con base en Estados Unidos. Hoy en día, la iglesia mormona tiene un sistema de misioneros que recluta jóvenes y mujeres jóvenes de todo el mundo y los manda a predicar en todos los idiomas, a todos los rincones de la tierra. Ahora, perfecto, es así como se esparce una religión. Pero también es dueño de empresas, consorcios e inversiones. Y tienen un modelo de negocios muy efectivo y lucrativo. Lo que en mi opinión, mi opinión, es una réplica perfecta del sistema estadounidense de capitalismo, esta religión es 100% gringa, por así decirlo. Miren, este señor, el fundador de la religión, Joseph Smith, estoy muy de acuerdo con él en una cosa. Él dijo, todas las iglesias han perdido el verdadero objetivo del evangelio y todas son falsas. Por tanto, la verdadera iglesia de Dios sobre la faz de la tierra ya no existe. Totalmente de acuerdo. Miren chicos, la iglesia mormona tiene algo llamado los artículos de fe, que son 13 párrafos que te describen qué es lo que los mormones creen y lo que no creen. En el número 1 dice, si hay algo bello, virtuoso, digno de alabanza o buena reputación, a eso aspiramos. El derecho de los hombres a tener más de un cónyuge y no las mujeres, para mí no es bello, ni virtuoso, ni digno de alabanza. A todo esto, ¿tú qué piensas? ¿Eres mormón? ¿Eres ex-mormón y dejaste la iglesia? Platícanos tus razones. ¿Eres mormón y contemplaste estos hechos, pero decidiste aún continuar con la fe mormona? Platícanos. ¿Y de qué religión soy yo? Pues no ser un asco de persona. Esa es mi religión. Tratar de hacer el bien a todo ser humano porque es lo correcto, no porque algún ser me esté observando. Si eres una buena persona solo porque tienes miedo a un castigo eterno, o haces el bien a otros porque quieres una recompensa en la vida venidera, o porque te lo ordenó algún ser, entonces eres una persona mala atada con una correa. Que el valor esté contigo. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!